Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como os digo siempre seguimos con las aperturas papadriños y papadriñas y tenemos un vídeo como habéis visto especial de nuevas ediciones de colecciones de aquí de españa tenemos por fin la cuarta edición de liga este que bueno realmente esta es raro porque la tercera edición tardó muchísimo muchísimo tardó semanas en llegar aquí donde vivo aquí en galicia sin embargo la cuarta ha tardado nada en 3 o 4 días ya estaba aquí ya estaba en mi kiosco habitual la cuarta edición así que es bastante extraño y sin embargo la segunda edición de megacracks tardó bastante más tardó bastante más así más o menos como la tercera edición de liga este tardó un semana y pico casi dos semanas pero bueno son cosas de logística que es que es difícil de comprender cómo está la logística dentro de lo que es panini y su distribución hay que decir que la cuarta edición de liga este parece ser que es la definitiva parece ser que se termina la colección aquí a falta de bueno los típicos cromos del mercado invernal no pero hay muchísimos colocas los fichajes ya están hasta el último número que es el 64 y aquí parece que se termina ya la colección de liga este y en megacracks no es el caso megacracks aún faltan cromos por salir y se rumorea de que va a salir una tercera edición en breves pero bueno hoy os traigo estos dos bueno mano malo no hay un combate a muerte no 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 vamos a abrir cuarta edición de liga este vamos a abrir segunda edición de megacracks vale así que vamos a empezar por los megas vamos a dejar los más importantes que son los de liga este con todo respeto para el final megacracks que ya sabéis que siempre ha sido la del patito feo de las colecciones de panini de fútbol aquí en españa pero que a mí me encanta la de este año me encanta me gusta mucho y yo la estoy haciendo que la estoy ya a tope a tope ya así si me seguís ahí en cromo repes puntocom sabréis cómo voy con mi colección así que venga búscame en cromo repes puntocom ahí tenemos a paul lópez que creo que es un cromo de segunda edición si no recuerdo mal en megacracks tenemos a panini generation bono del girona rafa navarro con el betis gareth bale con el real madrid josé luis galla con el valencia y nico pareja con el sevilla este es el primer sobre creo porque ese es el problema es que el listado de marcas es una edición es muy grande y no me lo sé de memoria ya tengo bastante como saber menos de liga este si no me lo sé que también me quedáis mucho bueno este está claro que es de segunda edición es está claro que es de segunda edición porque es un top fichaje los top fichajes son todos de segunda edición ahí está bu de bus el jugador del real betis mal en pie ahí tenemos segunda edición de mega cracks top fichaje este ya lo tenemos garantizado manini generation la carta especial que es de carlos soler el jugadorazo del valencia y tenemos como all stars a portu del girona una carta muy bonita la verdad con la segunda equipación de la temporada pasada con capa después tenemos a ivan rakitic apostigos el je postigo del levante y el estadio de anueta de la real sociedad seguimos como veis vamos a hacer el vídeo bastante rapidito para que veáis más o menos cómo van saliendo los colmos de segunda edición aquí de mega cracks este creo que también es de segunda edición que es el cuellar es un fichaje no viene como top fichaje pero es un fichaje realmente de la portería de aleganés ahí tenemos a cuéllar en el conjunto de butarque si sus y nedín sidan ahí entrado de verdad madrid cromo especial este escudo de girona con brillo florín andone delante romano el deportivo de la coruña junca del eibar y tenemos aquí a recio del malaga así que más o menos como os fijáis va saliendo un cromo más o de una car de segunda edición en cada sobre no es la tendencia vamos con el último mantengo una caja de ellos no es cuestión tampoco de barrio una caja que ahora no estará aquí hasta mañana continuamos tenemos aquí a gorka irá y soz con el girona que este no sé si no sé si éste es de segunda edición puede ser puede ser que lo sea diego rico este no obvio lógicamente pan in the generation el escudo del español de barcelona y después tenemos a claudio bobo 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 y decir bobi no me parece que dijo una rueda de prensa hace poco una entrevista que él se ha amado bobo bobo no bobi bobo bueno pues nada pues como tú quieras jason remeseiro el gallego de levante y markel que está en el getafe como sabéis este es un poco fail y este gol que le hizo no tengo las dudas si es de segunda edición o no así que si lo sabéis por ponerme en los comentarios que así es un dato importante para todos bueno dejamos mega crack de un lado y vamos con lo fuerte que son los sobres de cuarta edición de liga este para completar esta pedazo de colección vamos allá tenemos aquí comenzamos con primer sobre manu trigueros gerard piqué gorka irá y soz que es de segunda si no recuerdo mal cuellar con el leganes que es el número uno como normal en sociedad que es un empezado con coloca no es el número 12 que también creo que es de segunda si no recuerdo mal y gays johannes gays el jugador alemán procedente el chate 04 como veis es el último bueno no no es un último fichaje es un coloca que manda el mismo recuadro con un cron de él y aquí tenemos a 6 que es de cuarta edición vale ahí lo tenemos jordel sevilla y esto fuera que estudiamos ya lo han sorteado ya no nos interesa la media por así decirlo es que también haya un cromo de cuarta edición en cada sobre no en el día de este aparte se mezclan los y segundo y de tercera también con los de cuarta pero lo normal es que en cada sobre aparezca un cromo de cuarta edición comenzamos con carrizo tenemos a montoya de valencia gaitán nico gaitán del aléctico de madrid bustinza del leganes kirsich kirsich del alavés bebé del eibar que es otro coloca y lo tenemos si no recuerdo mal este también es de cuarta continuamos continuamos no sé si os mola que esté aquí con la camarita aquí al lado pero bueno por lo menos es algo interesante no no ver sólo humanos aquí en los vídeos por lo menos así interactuamos un poquito todos gaku shibasaki el japonés del getafe que creo que es de tercera si no recuerdo mal si no corregidme juan rapón lompez muñiz del levante emi martínez que creo que es de segunda o de tercera también por ahí cherry chef del villarreal y subir fedal del betis que también anda por ahí su último fichaje número 25 este es de tercera y gonzalo guedes un pedazo de jugador gonzalo guedes número 63 es el penúltimo fichaje hay fichajes hasta número 64 gonzalo guedes el valencia ahí está y vamos con el último sobre de esta apertura cuarta edición como veis están saliendo uno cada sobre tal cual tal cual matemática pura mezclados con de segunda y tercera no que es es la ocasión ahora para los coleccionistas los que vais a ayudar le duro comprar la caja ahora es cuestión de comprar la caja porque ahí sí que le dais un golpe importante a la colección bueno terminamos con joel el portero gallego del villarreal pablo jornal que es de segunda o tercera creo que el tercero también naldo es de tercera si no recuerdo mal desde el español robert pierre el gallego del levante danilo del real madrid y lombán david lombán que es otro coloca de cuarta ahí lo tenemos el ex jugador del granada con el eibar bueno pues nada chicos esto es el resumen cuarta edición de liga este segunda edición de mea cracks más o menos la tendencia es parecida en ambas colecciones aunque siempre te va saliendo uno por lo menos uno te va saliendo vale de los cromos nuevos mezclados con otras ediciones vale son cuatro en liga este por ahora y dos en la cracks me parece que falta una por lo que se falta una y el liga este creo que está todo el pescado vendido y no va a haber más si sale algo más igual algún colocar no lo sé no lo sé o esperarán al mercado de invierno a sacar nuevos cromos lo dicho si te ha gustado comenta a ver que te ha parecido y si hay algún error en lo que he comentado que me puedo equivocar también dándonos a ver que también estamos para eso no deja tu like por supuesto y suscríbete a canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego